Música He tratado como que de coger y recrear todo eso y llevarlo a los espacios públicos Y eso es lo que a mí me lleva a realizar la obra de Palabrero He tenido algunas dificultades con llevar esa obra a algún espacio público El día que la instalé estaba el Dijacobo, secretario de Cultura Y él fue a visitarla El día siguiente me llamó Javier, vamos para que me entregué Cuando de repente llega un indígena y se me acerca Y me dice ¿Quién te ordenó que hiciera la obra de Palabrero? Y dice yo, pero quien me ordenó que la instalara aquí, el señor, que es el director de Cultura Entonces el indígena se fue, no pasaban 15 minutos Cuando llegó un camión cargaba un indígena Entonces ya nosotros ya estaban ahí algunos periodistas haciendo la entrevista Y no sé cuándo, no vamos a despedir Llega un mil indígena y me agarra por aquí Y yo le dije ¿Qué pasa? No, que quien te mandó Y dije, no, boli, te digo, la hice yo Pero es que me ordenó que la colocara aquí El secretario de Educación No, porque ese es mi tío El abuelo Y me enseñaron un niñito ¿Cómo? Yo no, yo no ¿Quién era tu tío? En esos días, algunos días antes Había muerto el palabrero mayor Ángel Amaya Y yo hago así y veo que Una nieta de él Con el niñito Están llorando Y yo le decía, no llores porque ese no es Ángel Amaya Esa es una figura de un indígena Guayú Que yo me idealicé Teniendo en cuenta Unos estudios previos Acerca de la morfondía del indígena Guayú Entonces, no, que El permiso que, entonces En resumida cuenta Ellos lo que querían Porque se había regalado por ahí Que a mí me habían Dado 200 millones de pesos por la obra Una obra que casi yo regalé Al distrito Entonces No que Esto que tú hiciste Eso tiene O sea, vale Es uno Unos recursos Yo no sé Pero es un Pídase bueno Porque yo de esto no tengo nada Esto es un regalo Que yo le hago al distrito O sea, la parte conceptual La parte de la creación Eso yo lo he dado El distrito que me dio Para la compra de materiales Para hacer la base Y una serie de cosas Yo le digo Por Dios ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ese no es Ángela Maya Si ustedes Creen que es Ángela Maya Mire, Ángela Maya Tenía la siguiente característica Porque yo Pinté Ángela Maya En la entrada De la recuerta de Arribacha Allá en la pared del frente Esa es una convocatoria Que hizo Chevron Y yo me gané El primer puesto En ese entonces Y dentro de las imágenes Estaba la imagen De Ángela Maya ¿Por qué no se la robaron A Chevron En ese momento Que ese sí Era el retrato De Ángela Maya En cambio Si tú analizas Mira que Ángela Maya Las pasiones son más finas Los pómulos son menos salientes Porque la característica Del indígena Es de esos pómulos salientes El maxilar inferior Un poco ancho En la parte de atrás Un poco Más suave En la parte de adelante Entonces uno tiene que hacer Un estudio morfológico Anatómico De la raza en sí Para después uno Idealizar Una figura Y que Enseguida Al visitante El paseante La ocea bélica Es un buen acto ¿Por qué? Porque A veces En la creación Nos salimos De ese contexto Del estudio morfológico Y queremos llevar A lo que es La figura clásica Y se pierde la esencia De lo que queremos representar A lo que queremos Gracias.